bienvenidos en los próximos minutos vamos a hablar de enfermedad trombólica venosa y vamos a hablar de su estratificación y terapéutica pero para comenzar a hablar de trombólica venosa lo primero que debemos comprender es que es una enfermedad que tiene dos componentes la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar estos dos componentes hacen de esta enfermedad algo único donde solamente presentar un pequeño trombo en miembros inferiores va a requerir antigoagulación lo mismo que su diagnóstico ya que la consecuencia del mismo la embolia de pulmón puede llegar a ser mortal vamos a poner en perspectiva algunos hechos o algunos datos del trombo de la sobrevida en la embolia venosa de todos los pacientes que tienen embolia de pulmón la mayoría va a sobrevivir una hora casi el 90% de estos pacientes que han sobrevivido más de una hora la mayoría va a cursar sin diagnóstico el 71% y se le va a realizar diagnóstico en el 29% de los pacientes que tienen embolia de pulmón aquellos que se hace diagnóstico y se les adecua y se les da el tratamiento adecuado sobrevive la mayoría el 92% falleciendo el 8% luego de la hora del episodio tromboembólico en cambio en aquellos pacientes que no se les hace diagnóstico y por lo tanto no se les hizo tratamiento sobrevive el 70% y fallece el 30% lo que es importante tener en cuenta es que un paciente que tiene una embolia de pulmón lo más probable es que fallezca y que sobreviva perdón 70% va a sobrevivir y 30% va a morir pero lo que hay que tener en cuenta que este paciente que ha sobrevivido con una embolia de pulmón probablemente desarrolle otra y otra y otra y esto lleve a consecuencias a largo plazo como es la tromboembolia pulmonar crónica con hipertensión pulmonar por otro lado lo que hay que tener en cuenta es la diferencia que existe entre la mortalidad con diagnóstico y tratamiento 8% versus la mortalidad sin diagnóstico y sin tratamiento que es el 30% casi cuatro veces más. Por otro motivo durante esta presentación vamos a hablar de epidemiología y factores de riesgo sobre el tromboembólico pulmón vamos a hablar de la incidencia y la prevalencia el costo al sistema de salud y los factores de riesgo claramente hablando la evaluación pronóstica y riesga de muerte por qué se la hace cómo se la hace y para qué se la hace y por último las estrategias terapéuticas cuál es la incidencia de la embolia la tromboembolia venosa es la tercera causa de enfermedad cardiovascular tiene una incidencia anual entre 100 y 200 casos cada 100.000 habitantes obviamente es mucho más común la trombosis venosa profunda siendo 1 a 2 eventos por mil al año en cambio la trombología venosa se da solamente en 0.4 a 0.6 cada mil habitantes por año la mayoría de los datos que existen de la epidemiología derivan de los estudios realizados en enfermedad trombólica venosa pero y lo más importante que hay que tener en cuenta que 3 de cada 4 20 ocurren fuera del hospital pero de estos eventos que ocurren fuera del hospital la mayoría son pacientes que han tenido una hospitalización reciente o una cirugía dentro de los tres meses de presentado el paciente hay un estudio realizado en 2007 de un consorcio de 6 pacientes de 6 países europeos que evaluó 762 mil pacientes con enfermedad trombólica venosa de estos pacientes la mayoría eran trombosis venosa profunda sintomática y el 40 por ciento tenía enfermedad de tromboembolismo pulmonar de las muertes por TEP hubieron gran cantidad de pacientes el 75 por ciento estaba relacionado al hospital el 59 por ciento de las muertes se produjo por un TEP no diagnosticado el 34 por ciento se dio como muerte súbita y sólo el 7 por ciento se dio diagnosticada ante muertes esto nos marca la importancia de la sospecha diagnóstica ya que la mayoría de estos pacientes que estuvieron relacionados al hospital no fue asociada a su estadía hospitalaria con el evento trombólico venoso que es un importante antecedente cuando vamos viendo en los datos de a nivel de eeuu estamos viendo que la incidencia está aumentando y esto se da principalmente a partir de la presencia de la tomografía computada multicorte con contraste que nos ha permitido hacer un diagnóstico más preciso y mucho más rápido ya que antes de la tomografía computada multicorte el diagnóstico de trombólica venosa siempre que era un cuco diagnóstico y era muy difícil llevarlo a cargo a cabo está arriba con respecto a los factores de riesgo de la enfermedad trombólica venosa tenemos que tener en cuenta que la cirugía general tiene aproximadamente un 25 por ciento de riesgo y la cirugía ortopédica un 50 por ciento de riesgo ya que siempre se asoció la cirugía con el factor de riesgo para enfermedad trombólica venosa pero si uno evalúa ciertas condiciones clínicas su riesgo mucho mayor por ejemplo el trauma media de médula espinal tiene más del 60 por ciento de riesgo de enfermedad trombólica venosa una se ve casi el 50 por ciento y el infarto agudo de miocardio aproximadamente el 30 por ciento en en cambio una internación general por cualquier causa que lleva a internarse paciente en una sala de medicina interna más o menos tiene un riesgo aproximado del 17 por ciento esto nos pone en consideración y en este rubro los cirujanos han hecho un gran trabajo en 1966 aproximadamente el 2.1 por ciento de los pacientes que entraban a cirugía tenían un trombómbolismo venoso mortal para el año 2000 solamente el 0.6 consiguiendo aproximadamente el 71 por ciento de reducción de los casos en cambio en las enfermedades médicas en 1966 el 4 por ciento de los pacientes tenía una trombómbolia venosa fatal y para el año 2000 su reducción había sido sólo del 18 por ciento o sea el 3.3 ya que los cirujanos han recibido el mensaje de la necesidad de profilaxis trombólica 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 que está mucho más allá de esta clase pero que es muy importante adecuarla a la circunstancia clínica del paciente otro dato a tener en cuenta es que el tener cáncer duplica la mortalidad hospitalaria de la enfermedad trombólica venosa dijimos no este estudio presentado en el journal of clinical oncology donde del total de pacientes los que pacientes que tenían cáncer y no tenían TEP tenían una mortalidad aproximadamente del 8 por ciento en cambio aquellos que tenían trombólica venosa se iba al 16 si el cáncer era no metastásico la mortalidad era del 11 por ciento intrahospitalaria versus el 16.3 de mortalidad con tromboembolismo de pulmón en cambio cuando el cáncer era metastásico la mortalidad era menor durante la internación pero era la misma mortalidad cuando tenía trombólica venosa claramente la tromboembolia y el cáncer van de la mano y hay que tener siempre en cuenta que un paciente oncológico que tiene disnea sea aguda o crónica uno de los diagnósticos diferenciales a tener en cuenta es la enfermedad tromboembolica venosa como tenemos que plantearnos frente a la sospecha clínica de tromboembolia venosa lo primero de todo es sospecharlo ya que nadie va a diagnosticar una enfermedad que no sospecha y al mismo momento que nos nace la sospecha clínica debemos hacer tres distintas formas tenemos que diagnosticarlo tenemos que estratificar el riesgo y el tratamiento estas tres estrategias hechas al mismo tiempo van a llevar a la mejoría clínica de la evolución porque hablo de tres caminos distintos que tenemos primero porque con respecto a la clínica el tromboembolismo pulmonar se puede dar desde un paciente en shock a un paciente completamente oligosintomático con respecto a la evolución puede ser una enfermedad de alta mortalidad más del 30 por ciento o de muy baja mortalidad como dijimos puede sobrevivir sin diagnóstico y sin tratamiento casi el 70 por ciento de los pacientes y con respecto al tratamiento es muy alto podemos requerir trombolisis o embolectomía versus tratamiento ambulatorio con los nuevos anticoagulantes de individuos directos de la trombina del factor 10 cuando uno comienza a sospechar la trombolía venosa lo primero que tenemos que hacer es saber scores de predicción clínica el score uno de los scores más o los puntajes más diseminados es el puntaje de wells donde toma dos versiones la versión original o la versión simplificada en la versión original tenemos que cualquier episodio previo de trombolismo de pulmón o trombosis venosa profunda tiene 1.5 puntos que tenga una frecuencia cardíaca de más de 100 tiene 1.5 puntos que tenga una cirugía o una inmovilización por las últimas cuatro semanas tiene 1.5 puntos que tenga hemóptisis cáncer activo signos de trombosis venosa profunda o que haya un diagnóstico alternativo menos probable tiene 3 puntos todo esto nos vaya a dar una suma que cuando hay niveles de leve intermedio o alto de 0 a 1 2.6 o más de 7 pero como era muy complicado sumar 1.5 1 y 1 hicieron una versión simplificada cada uno de los ítems tiene un punto y uno tiene que el trombolismo de pulmón es probable cuando tiene más de 2 puntos y es improbable cuando tiene 0 o 1 punto esto es decir si un paciente se presenta con disnia aguda y no tiene antecedentes previos no está taquicárdico no ha tenido inmovilización o cirugía no tiene hemóptisis no tiene cáncer no tiene signos de trombolismo y tiene algún otro diagnóstico probable el diagnóstico 0 esto quiere decir que es muy poco probable y uno puede hacer distintas estrategias diagnósticas a un paciente que tiene una probabilidad clínica mucho más alta cuando uno comienza a estratificar el paciente uno tiene que evaluar dos puntos uno tiene que evaluar la presentación clínica y la segunda tiene que evaluar cómo está el ventrículo derecho ¿por qué? porque de acuerdo a estos dos puntos la presentación clínica y la evaluación del ventrículo derecho vamos a comenzar a dividir aquellos pacientes que tienen alto riesgo de los pacientes que no tienen alto riesgo y de los pacientes que no tienen alto riesgo los marcadores de injuria del ventrículo derecho o disfunción del ventrículo derecho son los que nos van a marcar la severidad y nos van a dar el alerta para el cambio de estrategia terapéutica lo primero que tenemos que ver frente a la sospecha de trombombolismo de pulmón si el paciente está en shock o hipotensión y definimos shock o hipotensión cuando el paciente se presenta con una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio o cuando la presión arterial sistólica ha caído más de 40 milímetros de mercurio por más de 15 minutos eso sí, tenemos que excluir que el paciente no esté con una arritmia, una federación auricular de alta frecuencia que no es tipo volémico o no está infectado si está hipotenso menos de 90 o le ha caído la presión más de 40 milímetros de mercurio por más de 15 minutos ese paciente ya es rotulado como paciente de alto riesgo y ese paciente va a requerir tratamiento agudo de reperfusión si el paciente no tiene shock o hipotensión ese paciente no es rotulado como de alto riesgo y va a poder ser estratificado un poco más fácilmente pero, ¿por qué nos tenemos que tener en cuenta mucho la presión? porque la trombombolia venosa tiene un círculo vicioso de deterioro que es lo que nos va a llevar a la muerte del paciente una embolia de pulmón lleva a el aumento de la poscarga del ventrículo derecho este aumento de la poscarga del ventrículo derecho lleva a que el ventrículo derecho se dilate esta dilatación del ventrículo derecho nos lleva a la insuficiencia de la válvula tricuspidia eso es aumentar la tensión del ventrículo derecho empieza a haber activación neurohormonal inflamación miocárdica, aumento de la demanda de oxígeno en el ventrículo derecho que lleva a la isquemia y baja la contractilidad esta baja de la contractilidad hace que pierda fuerza del ventrículo derecho y baje su volumen minuto esto hace que al bajar el volumen minuto baje la precarga del ventrículo izquierdo que baje el volumen minuto que se ponga el paciente hipotenso que baje la perfusión miocárdica y que baje el derive de oxígeno y eso lleva al shock cardiogénico y la muerte teniendo en cuenta este círculo vicioso vamos a tener en cuenta que hay ciertos marcadores de severidad del trombomolismo del pulmón que tenemos que pensarlo primero, cuando el paciente del ventrículo derecho se dilata la relación entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo por ecoportomografía uno lo puede evaluar cuando el paciente comienza a tener activación neurohormonal esto nos va a permitir evaluarlo a través de la elevación del BNP cuando el paciente comienza a tener inflamación y aumenta la demanda de oxígeno se va a poner taquicárdico cuando empieza a tener isquemia ventrículo derecho nos va a producir elevación de troponinas cuando pierde contractilidad va a perder el TAPSE que es cuánto en milímetros cuánto recorre la válvula tricuspidia cuando el paciente le baja el volumen minuto le va a caer la saturación venosa mixta y al final se produce la hipotensión por lo cual en este camino fisiopatológico podemos medir el tamaño del ventrículo derecho y su relación con el ventrículo izquierdo la elevación del BNP la taquicardia, la elevación de la troponina y la presión arterial al final del camino quiere decir que un paciente que se encuentra hipotenso al momento de la evaluación lo vamos a tener que ya ha recorrido todo el camino previamente descrito entonces cuando un paciente se presenta con shock o hipotensión sostenida esto es, menos de 90 de sistólica o más de 40 milímetros de mercurio de caída por más de 15 minutos ese paciente se encuentra clínicamente inestable y se lo rotula como paciente de alto riesgo ese paciente de alto riesgo va a requerir trombolisis, o sea, reperfusión ruptura del coágulo sea por vía farmacológica con trombolíticos o una embolectomía o sea, una cirugía llamada de Trendelenburg donde se abren las arterias y se saca el coágulo y se puede hacer tanto por cirugía o por cateter como se hace actualmente en cambio si el paciente no está hipotenso ese paciente está hemodinámicamente estable y va a tener un riesgo intermedio bajo por lo cual vamos a poder estratificarlo con un poco más de tiempo como dijimos en la diapositiva anterior cuando el paciente tiene trombolía venosa sospechada o diagnosticada con shock o hipotensión lo primero que tenemos que ver es con qué métodos diagnósticos tenemos si tenemos un tomógrafo listo y se puede obtener una tomografía una angiografía por tomografía rápidamente ese paciente tiene que ir a tomografía en ese mismo momento obviamente si es negativo hay que buscar otra causa para la inestabilidad hemodinámica en cambio si es positivo hay que tratarlo en forma específica con la reperfusión esto quiere decir con la trombolisis o la embolectomía en cambio si no tenemos un tomógrafo listo o preparado o a mano lo siguiente punto se lo debe evaluar por ecocardiograma y se debe evaluar el ventrículo derecho a ver si el ventrículo derecho se encuentra con sobrecarga o no si el ventrículo derecho se encuentra con sobrecarga y hay sospecha de trombolismo de pulmón es probable que sea por el trombolismo de pulmón y si podemos hacerlo una tomografía en el medio sería ideal si no se puede directamente llevar a la trombolisis del paciente si uno tiene una sospecha en un paciente que está chocado de trombolismo de pulmón cuando uno le evalúa por ecocardiograma el ventrículo derecho y el ventrículo derecho no se encuentra sobrecargado eso descarta completamente la presencia de un trombolismo de pulmón que lleve al shock al paciente por lo cual es casi una forma de descartar un trombolismo de pulmón por otro lado cuando el paciente tiene una presentación clínica sin hipotensión y sin caída de la presión sistólica por más de 15 minutos estamos hablando de un paciente que se encuentra hemodinámicamente estable ese paciente que está hemodinámicamente estable va a tener riesgo intermedio o riesgo bajo y por dicho motivo se lo puede estratificar y se lo puede estratificar con distintos marcadores se lo puede estratificar con marcadores de ventrículo derecho para evaluar la disfunción y de esa forma lo podemos ver por ecocardiograma por tomografía o midiendo el BNP o podemos ver marcadores de injuria al ventrículo derecho como es la troponía que hoy en día se encuentra fácilmente disponible en las guardias debido a que se usa en el diagnóstico del infarto agudo de miocardio cuando uno evalúa estos biomarcadores nos permite saber realmente si este paciente que tiene un riesgo intermedio o riesgo bajo tiene algún riesgo extra para su mortalidad ¿qué puntuajes clínicos de estratificación del TEP tenemos? tenemos un montón tenemos el score de ginebra el PESI el PESI simplificado el score español el home criteria el gestia pero todos estos puntuaciones tienen algo en común que es un valor predictivo negativo muy elevado esto es bueno porque esto nos permite saber si ese paciente es de bajo riesgo o de alto riesgo ¿por qué? porque si ese paciente es de bajo riesgo uno puede iniciar el tratamiento y pensar en una externación temprana en cambio si ese paciente es de riesgo intermedio ese paciente va a requerir estar interhospitalizado hasta evaluar cómo es su clínica en los días subsiguientes acá tenemos el ejemplo del score de PESI y al costado del PESI simplificado como vemos es un score un poco más complicado donde tiene en cuenta la edad el sexo el cáncer la insuficiencia cardíaca la presencia de hipertensión de enfermedad pulmonar crónica la taquicardia más de 100 la presión sistólica menos de 100 la frecuencia respiratoria más de 30 la temperatura menos de 36 si está confuso o no o si está desaturando para cada uno de estos ítems se le pone un puntaje distinto se lo suma y de esa forma vamos a poder estratificarlo en 5 tipos que vamos a ver más adelante en cambio el PESI simplificado es mucho más fácil de hacerlo nos da un punto si el paciente tiene más de 80 años un punto si tiene cáncer un punto si tiene insuficiencia cardíaca o enfermedad pulmonar crónica un punto por taquicardia un punto por presión menos de 100 histórica menos de 100 y un punto por desaturación como dijimos previamente el original nos divide a los pacientes en 5 clases el clase 1 que es menos de 65 puntos que tiene una mortalidad a 30 días menor al 1.5% el 2 tiene una mortalidad a 30 días entre el 1.3 y el 3.5 el 3 la mortalidad oscila entre el 3.2 y el 7.1 el 4 4 a 11 y el 5 de 10 a 25% es muy bueno para estratificar distintas mortalidades en cambio el PESI simplificado nos permite saber si el paciente tiene una baja mortalidad esto quiere decir 1% a 30 días o una alta mortalidad 11% que es lo que nos interesa saber ¿por qué nos interesa saber? porque si un paciente tiene un PESI simplificado de 0 puntos ese paciente es candidato a iniciar tratamiento en la sala de emergencias y ser externado en forma precoz desde la sala de emergencias en cambio si el paciente tiene un PESI simplificado elevado ese paciente va a tener que ser internado y monitoreado en la internación sabemos que nuestro paciente tiene un score de simplificado y ese paciente requiere estar internado o no vamos a ver un poco por qué hablamos de estratificar con el ventrículo derecho cuando uno ve en los estudios que han estudiado el diámetro del ventrículo derecho por ecocardiograma vemos que en todos aquellos pacientes que el ventrículo derecho se encuentra dilatado tienen un exceso de mortalidad sobre aquellos pacientes que no tienen el ventrículo derecho dilatado por lo cual la presencia de dilatación del ventrículo derecho en el ecocardiograma es un marcador de severidad porque nos está hablando que ese ventrículo derecho ha perdido fuerza y esa fuerza que ha perdido se debe a que ha aumentado la tensión parietal y que tiene isquemia y esa isquemia es la que produce la disminución de la fuerza y esa disminución de la fuerza y dilatación es la que nos puede llevar a que el paciente se choque en el futuro otro puntaje que se utiliza bastante es el score de gestia y esto tiene un interesante que en realidad es responde varias preguntas quiere decir que si alguna de estas preguntas es contestada como si el paciente no puede ser externado la primera pregunta es si el paciente está hemodinámicamente inestable si el paciente va a requerir trombolisio o embolectomía si tiene alto riesgo de sangrado si requiere oxígeno si ha tenido un TEP durante el tratamiento anticoagulante si requiere mucha medicación para el dolor si el paciente tiene alguna razón médica o social para estar internado si tiene insuficiencia renal si el paciente tiene insuficiencia hepática si el paciente es una mujer embarazada o si ha tenido alguna historia de trombocitopenia inducida por heparina vemos que esta puntuación agrega además de las características clínicas ciertas características sociales y ciertas características de antecedentes que pueden ser importantes en la evaluación de un paciente en la guardia muy bien otra forma de evaluar el ventrículo derecho es comparar el diámetro del ventrículo derecho por el diámetro del ventrículo izquierdo en la tomografía por lo cual el mismo estudio diagnóstico nos permite estratificar y si el ventrículo derecho como se ve en esta tomografía es mayor que el ventrículo izquierdo claramente ese paciente tiene dilatación de cavidades derechas y ese paciente tiene un exceso de riesgo para la mortalidad por lo cual ese paciente no puede ser externado y ese paciente tiene que ser tenido está atendido con más cuidado cuando uno evalúa y ve qué pasó con el diámetro del ventrículo derecho por la tomografía computada y el curso clínico en los pacientes uno ve que de un grupo de 411 pacientes 262 pacientes tenían el diámetro del ventrículo derecho sobre el ventrículo izquierdo mayor de 0 a 9 y 149 y 149 no lo tenían cuando uno ve el deterioro clínico 5% que tenían dilatación del ventrículo derecho tuvo deterioro clínico versus el 2 14 pacientes esto quiere decir 5% murieron comparado con el 2% únicamente y murieron por TEP 3% cuando hubo 0% de mortalidad en los pacientes que no tenían dilatados el ventrículo derecho cuando uno hace muerte o deterioro clínico la diferencia es de 10% aproximadamente versus 2.7% con lo cual claramente vemos que casi cuadruplica el riesgo de muerte o deterioro el tener el diámetro del ventrículo derecho elevado cuando uno evalúa todos los pacientes que han evaluado diámetro del ventrículo derecho y son 4.671 pacientes uno encuentra que cuando el ventrículo derecho se encuentra dilatado por tomografía el odds ratio de mortalidad si está hemodinámicamente estable es 1.6 para muerte por TEP es 7.35 y la mortalidad a 3 meses es 5.72 esto quiere decir que solamente tener dilatado el ventrículo derecho por la tomografía nos permite encontrar pacientes que tienen un riesgo excedido de muerte o de mortalidad a 3 meses lo mismo sucede cuando evaluamos el BNP cuando el BNP cuando el ventrículo derecho se dilata sobrecarga la presión en el ventrículo y eso hace que el pérdido natriolítico se libere todos los estudios demuestran que si el paciente con TEP tiene BNP elevado tiene un aumento en el riesgo de mortalidad lo mismo sucede con la troponina si el paciente tiene troponina elevada y TEP el odds ratio de mortalidad es 5.24 de muerte por TEP es casi 10 veces para un evento adverso de 7.03 y para muerte en un paciente estable es casi 6 lo cual nos permite que estratificar con un biomarcador que se encuentra disponible en la guardia y también hay que tener en cuenta que obviamente que la dilatación del ventrículo derecho es mucho más común en los pacientes que tienen troponina elevada ya que la troponina es un marcador de injuria y la injuria va a terminar produciendo la dilatación del ventrículo derecho y muchas veces estos marcadores van en conjunto como lo evaluó Becatini en el CHES en el 2013 y evaluó aquellos pacientes que tenían dilatación del ventrículo derecho y troponina encontró que la mortalidad era 6% de muerte por TEP era el 2% y muerto de deterioro clínico era el 8% en cambio si tenían uno de estos dos marcadores elevados la mortalidad era 3% 1.6% de mortalidad por TEP y muerto de deterioro clínico 4.7% y si no tenían ninguno elevado si no tenían ni hidratación del ventrículo derecho ni troponina la mortalidad y la muerte por TEP era cero y solamente un paciente había tenido un grado de complicación esto nos habla que tiene un valor predictivo negativo del 99% y un valor negativo predictivo positivo bajo pero tiene importante que tiene un alto valor negativo valor predictivo negativo esto nos permite fácilmente encontrar los pacientes que tengan bajo riesgo por lo cual juntando la estratificación de PESI de estratificación de riesgo y la estratificación con biomarcadores la estratificación del TEP quedaría de esta forma tenemos en colorado los pacientes que tienen alto riesgo que se presentan con shock o hipotensión que tienen pacientes que tienen un PESI aumentado entre 3 y 5 y estos siempre van a tener signos de ventrículo derecho y biomarcadores los pacientes en verde son los pacientes que tienen bajo riesgo que no tienen shock que tienen un PESI simplificado bajo y que se les puede o no hacer biomarcadores en cambio va a poder diferenciar dos grupos un grupo de pacientes que es en el grupo intermedio y vamos a tener dos tipos de mortalidad el grupo de mortalidad que sea intermedio alto o intermedio bajo donde podemos tener los dos biomarcadores positivos o alguno de los dos biomarcadores de esa forma nos queda estratificado que los pacientes que tienen riesgo alto tienen aproximadamente 22% de mortalidad los pacientes que tienen riesgo intermedio alto tienen casi 8% intermedio bajo más o menos según sea por dilatación del ventrículo derecho por biomarcador va entre 2.1 a 6 y los que tienen riesgo bajo aproximadamente el 0.5% esto es muy importante porque nos permite identificar los pacientes de bajo riesgo e identificar los pacientes de alto riesgo que es lo que nos va a llevar a administrar mejor el tratamiento para los pacientes que tienen trombombolia venosa muy bien una vez que uno tiene una sospecha de trombombolia venosa uno evalúa la probabilidad clínica y además de evaluar la probabilidad clínica se evalúa si el paciente está hemodinámicamente estable o inestable como dijimos previamente si el paciente está hemodinámicamente inestable o sea tiene una presión arterial sistólica menor de 90 o ha tenido caída de 40 puntos la presión arterial sistólica por más de 15 minutos ese paciente está tiene que ser evaluado rápidamente si tenemos disponibilidad de tomografía computada se le puede hacer tomografía computada o si está crítico y no o no tenemos tomografía computada disponible se le hace un ecocardiograma si el ecocardiograma nos muestra que tiene dilatación del ventrículo derecho uno confirma el TEP y debe ser trotado si ese paciente crítico no tiene dilatación del ventrículo derecho ese paciente hay que buscarle otro diagnóstico frente a un paciente con sospecha de trombombolea venosa el médico debe realizar dos evaluaciones al momento de esta sospecha la primera es evaluar la probabilidad clínica de trombombolea venosa y la segunda es evaluar el estado hemodinámico del paciente si el paciente tiene una sospecha clínica baja o intermedia y se encuentra hemodinámicamente estable el primer estudio a realizar es en la medición del dímero D si el dímero D es normal de esta forma uno puede excluir la trombombolea venosa si el dímero D se encuentra elevado el trombomboleismo pulmón no puede ser excluido y uno debe realizar una tomografía multidetector de tórax ahora si la probabilidad clínica está elevada y el paciente se encuentra hemodinámicamente estable se realiza una tomografía multidetector de tórax si la tomografía es positiva el TEP se confirma si la tomografía es negativa el TEP se excluye ahora ¿por qué es esto? porque se sabe que si un paciente tuvo probabilidad clínica baja o intermedia y el dímero D negativo el riesgo de tener trombombolismo del pulmón la enfermedad trombombólica venosa a los tres meses es del 0.14% y si un paciente tuvo un dímero D positivo o sea elevado y la tomografía multidetector fue negativa la posibilidad de tener trombombolismo venoso a los tres meses es del 1.5% y para esto tenemos que tener tres fases el tratamiento inicial el tratamiento a largo plazo y el tratamiento extendido hablamos del tratamiento inicial los primeros cinco días hablamos del tratamiento a largo plazo de por lo menos tres meses y el tratamiento extendido puede ser indefinido en muchos pacientes en el tratamiento inicial vamos a tener tres herramientas que es la trombolisis la heparina de bajo peso molecular la heparina convencional o los pacientes que tienen inhibidores directos de la trombina los primeros tres meses vamos a tener los antagonistas de la vitamina K lo mismo que para el tratamiento extendido entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que cada una de las fases tiene distintos objetivos del tratamiento el tratamiento inicial tiene como objetivo reducir la mortalidad y reducir las recurrencias tempranas el tratamiento a largo plazo nos permite complementar el tratamiento de la trombombolia venosa y reducir las recurrencias y el tratamiento extendido nos va a permitir reducir el riesgo en los pacientes que tienen alto riesgo de volver a tener un nuevo episodio de trombolia venosa muy bien como dijimos para esto vamos a hablar de trombolisis inicialmente ¿qué pacientes vamos a trombolizar? aquellos que tienen un riesgo elevado o sea los pacientes que tienen una mortalidad más o menos del 16% y mortalidad global del 22% o sea los pacientes que tienen riesgo elevado que tengan shock o hipotensión eso sí claramente cuando uno tromboliza un paciente uno aumenta el riesgo de sangrado por lo cual uno tiene que estar seguro que va a trombolizar un paciente y no va a tener ninguna diátesis hemorrágica no tiene un tumor cerebral o no tiene ninguna contraindicación absoluta de trombolisis por ejemplo cirugía reciente muy bien veamos cuál es la evidencia de las heparinas de bajo peso molecular en el tratamiento inicial de trombombolia venosa cuando uno compara la recurrencia de la trombomolia venosa en los pacientes que tienen TEP en los pacientes que tienen heparina de bajo peso molecular o heparina no fraccionada la recurrencia de trombomolia venosa es la misma y tiene la ventaja de que la heparina de bajo peso molecular sea en una dosis fija subcutánea y no requiere control de laboratorio por lo cual hace mucho más práctico y mucho más fácil hay que tener en cuenta que el tratamiento con heparina endovenosa requiere bolo cálculo de dosis por kilo de peso y luego control de KPTT cada 6 horas hasta mantenerlo estable ¿en qué situaciones clínicas se puede usar la heparina o se debe usar la heparina? tenemos 3 situaciones clínicas la falla renal severa aquellos pacientes que tienen 3 menos de 30 desfiltrado aquellos pacientes que tienen riesgo de deterioro clínico y posibilidad de ir a una trombolisis o en aquellos pacientes que tienen alto riesgo de sangrado por ejemplo una cirugía reciente en las primeras 24 o 48 horas ahora el problema que tenemos es que los pacientes que tienen el TEP de riesgo intermedio en estos pacientes que tienen riesgo intermedio tenemos muchas opciones tenemos las opciones a la derecha como los inhibidores por vía oral los antipobulantes por vía oral el ribaroxaban el apixaban el larigatran o el doxaban tenemos el tratamiento convencional con heparina de bajo peso molecular que es el caballito de batalla el heparina no fraccionada o el fondaparinus o tenemos la posibilidad de trombolisis pero para ello tenemos algunas evidencias por ejemplo el peito ha sido un estudio que se presentó recientemente que nos permite saber cuál es el rol de la trombolisis en el paciente que tiene TEP de riesgo intermedio por ejemplo pongámonos en situación clínica un paciente de 67 años que es hipertenso que está en reposo en campo por traumatismo de números inferiores tiene disnea se encuentra no está hipertenso pero ni hipotenso que nos interesa saber está taquicárdico taquipneico tiene trastornos electrocardiográficos característicos del TEP S1Q3T3 este hipoxémico hipocápnico para la edad la hipoxemia y tiene un PCI simplificado de 2 tiene un diámetro ventrículo derecho o diámetro izquierdo que es normal un BNP elevado y un lactato ligeramente elevado y cuando uno le hace la tomografía vemos que tiene dilatado el tronco de la arteria pulmonar y uno ve trombos en ambos lados y encuentra que el ventrículo derecho sobre el ventrículo izquierdo se encuentra dilatado por lo cual este paciente tiene dos biomarcadores elevados tiene el BNP elevado y por segundo tiene la dilatación del ventrículo derecho en la tomografía por lo cual sería un paciente que tiene TEP de riesgo intermedio en este escenario clínico se hizo el estudio PEITO donde randomizaron pacientes a recibir tecneplase o placebo en pacientes que tienen como escenario clínico TEP de riesgo intermedio alto los pacientes que tuvieron trombolisis tuvieron una mortalidad colapso hemodinámico en los primeros siete días de 2.6% y el placebo tuvo 5.6% lo que fue altamente significativo cuando separamos mortalidad la mortalidad en los primeros siete días no fue distinta lo que sí hubo mayor tendencia al compromiso hemodinámico dentro de los primeros siete días pero lo que hay que tener en cuenta es que este compromiso hemodinámico en los primeros siete días no llevó a mayor mortalidad ahora el riesgo como dijimos previamente en la trombolisis es el aumento de sangrado en este estudio se encontró que los pacientes tuvieron sangrado extracaraneal mayor en el 6.3% del grupo randomizado trombolisis y el 1.5% en los pacientes que estuvieron asignados a placebo y tuvieron ACV hemorrágico 10 pacientes versus tener uno solo en el grupo que recibió tratamiento estándar con anticoagulantes lo cual hace un riesgo realmente muy elevado y hay una contraindicación bastante relativa a la trombolisis en los pacientes que tienen TEP de riesgo intermedio alto a no ser que el paciente venga con deterioro hemodinámico entonces resumiendo lo expuesto hasta aquí si el paciente se encuentra hemodinámicamente inestable y tiene una trombombolea venosa el paciente va a requerir trombolisis o electomía o electomía si el paciente se encuentra hemodinámicamente estable se lo debe estratificar y se lo estratifica evaluando el ventrículo derecho por difunción o por injuria con ecocardiograma por tomografía computada multidetector y BNP o marcadores de injuria como la antroponía si no hay ningún marcador el paciente probablemente tenga riesgo bajo se lo puede anticoagular y dar alta precoz si el paciente tiene disfunción o injuria se lo debe anticoagular y ingresar al hospital en cambio si tiene disfunción e injuria este paciente va a estar internado en terapia intensiva y va a requerir trombolisis en caso de deterioro como este paciente no sabemos si va a deteriorar o no este paciente que tiene trombolismo venoso va a ser internado en terapia intensiva con heparina no fraccionada previendo el caso de que requiera trombolisis de rescate como conclusiones tenemos que el TEP es una enfermedad grave y mortal que se debe estratificar al paciente en forma objetiva y que los pacientes con riesgo bajo pueden ser tratados ambulatoriamente por otro lado los pacientes que tienen falla del ventrículo derecho en forma clara shock cardiogénico o alto riesgo van a requerir reperfusión inmediata muchísimas gracias por su atención y espero les haya sido útil y clara la presentación realizada muchas gracias gracias